Muchas zonas famosas que cuando se trata de presumir una figura envidiable, muchos nombres se vienen a la mente y una sin duda alguna que más ha sorprendido y lo seguirá haciendo es Maribel Guardia, pues a sus 59 años de edad mantiene un cuerpazo de infarto que vuelve loco a cualquier hombre, pues entre tantos dimes y diretes ahora es otra famosa actriz quien demostró que tampoco se queda para nada atrás, con más de 40 años de trayectoria su belleza y escultural figura sorprende cada vez más, estamos hablando de nada más y nada menos que The Lord of Munguia de 58 años de edad, pues hace unas horas subió una fotografía a su cuenta personal de Instagram como solo ella lo podría hacer, luciendo como las grandes de su perfecta anatomía con un diminuto traje de baño en dos piezas. La famosa que cuenta con casi 200 mil seguidores en la red social de inmediato recibió cientos de comentarios positivos, halagando su buen torneado cuerpo además de su belleza física y que no es por nada la actriz de varias películas y telenovelas que se ha robado siempre a los hombres los cuales han hablado maravillas de ella, pues aseguran que es una verdadera mujer en todos los aspectos, sin duda los años que siguen pasando por esta famosa la hacen ser una mujer con presencia que no cualquiera tiene y una mujer muy presente en los medios pues tiene muchos años trabajando sin parar.